Hola, muy buenos días. Hoy presentamos el mes de los pueblos originarios. En el Colegio Santa Mónica. Los invito a ver esta nota. Soy Mapuche, gente de la tierra. Hija de la Ñuquemaco. Doy gracias al sol y a la tierra por la cosecha. Somos tierra y somos barro. Mapuche, sangre roja. Soy Aymara. Vengo de la Tijuana. Con alpacas y llamas, dejo la historia. Cosecho la quinoa, que es el futuro de la humanidad. Canta, dueña, muera corazón americano. Tía, ¿qué opina de cómo lo hizo el grupo que usted dirigió? Bueno, el Quinto B es un grupo súper participativo, coordinado. Y encuentro que salió muy lindo, a pesar de que la escenografía no estaba contemplada como queríamos. Pero salió muy bonito. Así que yo los felicito al Quinto B por su presentación. ¿Les gustaría mandar un mensaje a todos los alumnos en las vacaciones? Que tengan unas muy lindas vacaciones. Que descansen, que vengan con toda la energía para el próximo semestre. Para que puedan repuntar en sus notas. Y un beso muy grande para todos. ¿Qué le pareció el acto? Que se notaba que estaban preparando hace tiempo con los niños del kinder. Bueno, la verdad es que trabajar con los niños del kinder requiere mucha paciencia. Ensayar todos los días. Que a ellos les gusta mucho cantar. Por ese lado no hay problemas. Les gusta tocar mucho instrumento musical. El ensayo es diario, trabajo poco a poco, poco a poco. Hasta que logramos lo que viste hoy día. Que es una canción simple. Que a ellos les gustó mucho. Y que representa un poco lo que ellos pensamos para el futuro. Es decir, que tengamos pueblos que sean más unidos. ¿Cuál fue tu medalla? El mejor rendimiento. ¿Cómo te ha ido en el semestre? Me ha ido muy bien. Me he esforzado por todas las pruebas que me sienten de dos. Estudio con hartos días de anticipación todos los días. Estudio también. Repaso. Voy repasando la materia que me van pasando durante todos los días. ¿Cómo se siente sobre este acto? Gracias por la pregunta. Me parece un acto muy bonito. La verdad es que premiar a los estudiantes por su esfuerzo. Por su rendimiento. Por ser mejor compañero. Yo creo que les da un empujón para lo que queda del segundo semestre. Así que estas actividades me parecen espectaculares. Cuéntenos, tía. ¿Qué importancia tuvo haber premiado a los niños? Bueno, es muy importante reconocer la labor y el esfuerzo de los niños. Y es la locación al término del primer semestre. Dar a conocer a su rato y a sus compañeros. El esfuerzo que ellos hicieron para sacarse buenas notas. Para destacarse en su rendimiento. Y siendo buenos compañeros. Entonces es importante destacar y valorar lo que ellos han hecho. ¿Y nos podría dar un mensaje para los niños en estas vacaciones de invierno? Bueno, que descansen. Que aprovechen sus días para tomar aire. Que son sus días, sus días de descanso. Y que vengan renovados para empezar un nuevo semestre. Espero que les haya gustado esta nota. Y nos vemos el próximo semestre.